Uy Juanfer se escucha re duro, que manito Uy re duro, es que lo tenia al 200 Si muchachos, obviamente yo se que es fake Si no que pues yo sigo la corriente y ya Es re lógico No creo que Parce, cual es la invitadera Weon ¿Cuál es tu invitadera? Bueno es que me tenían así, míralos, míralos Uy